Aquí estoy, oh Dios, te ofrezco lo que soy, mi corazón. No traigo ante tus pies, sé que tu amor, Dios, nunca me dejaré, restaúrame otra vez. Hoy mi rostro alejo a ti, Señor, y en tus fuerzas que vivo estoy, tócame, que tu amor hoy fluche en mí, y que tu paz me cubra hasta el fin. Déjate empezar, yo venceré, y con fe, mi Dios, caminaré. Y al final, y al pasar, y tú sabré, que un día seré completo en ti. ¡Aquí estoy, oh Dios! Te ofrezco lo que soy, mi corazón. No traigo ante tus pies, sé que tu amor, Dios, nunca me dejará, restaúrame otra vez. Hoy mi rostro alejo a ti, Señor, y en tus fuerzas que vivo estoy, Toda vez, que tu amor hoy fluche en mí, y que tu paz me cubra hasta el fin. En aquel que estará, yo venceré, y con fe, mi Dios, caminaré. Y al final, y al final, y al final, y a tu sabré, que un día seré completo en ti. Señor, tu amor, tu amor, nunca nos dejará, estar de nuevo también. Hoy mi voz rodeo a ti, Señor, en tus fuerzas sé que vivo estoy, tú que has hecho que tu amor acluye en mí y que tu paz me curas de ti. En la tempestad yo venceré y por ti, mi Dios, tranquila de mi aliviar, mi capacidad y tu sabré, tu naceré con fe, tu naceré con fe, tu naceré con fe. Amén.